Gabriela, felicitaciones con tu ganas en los 5.000 metros. En dos días ganaste 10.000 y 5.000 metros. ¿Cómo se siente? Un 10.000 desgasta mucho y no sabía lo que iba a pasar. Tenía muchas ganas de estar adelante y al final hemos tenido la gran suerte de poder saborear otro oro más después de dos días. He knows that he stayed very well, but to run in two days, he don't know how to stay today. En los últimos 100 metros estás sprintando con tres atletas para ganar. ¿Crees que ganarías? La verdad es que la última vuelta me he puesto a falta de dos vueltas primero y yo sabía que ese ritmo ya no se tenía que bajar si queríamos ganar el oro. Hemos aguantado muy bien la penúltima vuelta y la última he ido controlando más que nada a falta de 200 metros que se me va acercando. He subido un poquito el ritmo. A falta de 100, un polaco se me ha puesto prácticamente en paralelo, pero he echado fuerza. He pensado en todos los momentos que hemos estado entrenando, todos los momentos duros, toda la gente que me está apoyando, toda la gente que me quiere. Y ese esfuerzo ha sido por ellos. Me lo han sacado de mí. En los últimos dos vueltas, él dijo que quería hacer un cambio hasta el final. Y en el último rato, él dijo que los otros atletes, en los últimos 100 metros, él hizo el sprint para las personas que se quedan todos los días con él. Otra pregunta. Hablas de Atlético con mucha pasión. ¿Tienes sueños en Atlético? Mis sueños. La verdad es que es, ya lo dije el otro día también, y es seguir entrenando, seguir con la misma fuerza día a día para ir mejorando. Y el futuro es que no lo puedo. Yo solo quiero seguir corriendo, seguir estando en esto y ir aumentando mi nivel de entrenamientos. Y siempre con buenas sensaciones. Siempre seguro que con el apoyo de toda la gente y todo eso se conseguirá. Él dijo que solo quiere entrenar todos los días, todos los días mejor, y solo esto, todos los días más. Muchas gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.